Aquí andan los muchachos trabajando en lo que es la finca, ya aquí para abajo ya hicimos todo eso, todo eso ya está hecho, hicimos más de una manzana, 16 tareas entre 7 personas y ya está hecho todo eso. Y ahí está el cafetal, ya tiene sus granitos de café, café de dos años, bueno, damos gracias a Dios porque estamos en esta montaña, miren que enorme piedra, esa piedra lleva millones de años de estar allí y no se ha derrumbado. Es porque está bien sentada y tiene una raíz de piedra, tetunte volcánico le llaman a ese tetuntón, tetunte tan grande. Y aunque ustedes no lo crean, hay otro tetunte allá, de aquel lado, allá hay un tetunte como de unos, lo menos un millón de toneladas. Que tetunte, ese es el que está agarrando todo a lo que es la peña. Y aquí estamos, y hay pacaya, ese costal, ya lo tenemos lleno de pacaya, mis hermanos y amigos. Todo es una bendición dada por Dios y la gloria y la honra hacía para él, por estos grandes árboles que Dios ha dejado y que ha nacido, crecido y vivido. Y ya este ya murió, este ya es un árbol seco, miren, ahí está el hueco, ya ese árbol este año se va para abajo, ese otro año también, ese árbol también se le dio el tiempo de vida. Y así, sucesivamente. Las peñonas. Nada, mis hermanos, cuídense mucho, Dios les bendiga.